Gira, producción y remix 2013, este viernes 15 de noviembre en Santa María Huatulco, en La Palapa, All in Cali Y el sábado 16 de noviembre, en Disco Bar en Cielo, en Pochutla, en exclusiva para ti, el rey del tribal, DJ Tetris en vivo The King of Tribal, DJ Tetris Además, directamente desde Puebla, DJ Echo Cortés, y el show performando LED, número uno en México, Krio Man Y por si esto fuera poco, celebrando su quinto aniversario, el DJ que ha revolucionado la música electrónica en la costa DJ Valo, DJ, y el cover solamente es 50 pesitos Esto es un evento totalmente garantizado que no te puedes perder En la gira de producción y remix, viernes 15 de noviembre y sábado 16 de noviembre ¡Allá nos vemos!